¿Conocí a Liz desde hacía mucho tiempo? Ocho años que nos conocíamos. La conocí en una fiesta de amigos en común. La primera vez que salimos, entramos sin pagar al zoológico de noche. En serio. Y me obligó a nadar con los pingüinos en el estanque. Ahí fue donde me di cuenta de que no podía vivir sin ella. ¿Se cruzó con alguien? No, todos dormían. Lo han de haber puesto los gemelos aquí para darnos miedo. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carajo! ¿Dormía? No, estaba... meditando. ¿Dormía? Sí, dormía. ¿Y usted durmió algo? No mucho, no. Registramos toda la casa y no encontramos nada. Bueno, nada que explicar a lo que sucedió anoche. Lo que hay que saber es que cada objeto tiene su frecuencia de resonancia. En nuestro caso son 442 Hz y 442... Balthazar, estoy un poco cansada. Me apuro, acelero. 442 es la frecuencia de resonancia. Lo que hay que hacer ahora es enviar este sonido a través de un amplificador y un altavoz para que el objeto resuene. Demostración. Pongo la copa. La tapo con esto. Un cubo. Una bocina conectada a mi computadora que grabó la frecuencia correcta. Póngase estos. ¿Preparada? Y volá. No mal. Basta con tener un buen amplificador, no estar lejos de la casa, y conociendo la frecuencia rompemos cualquier cosa. Alguien quiere enloquecer a los Laborí. Ajá. Y que se crean la historia de la casa embrujada y los fantasmas. Ajá. A lo mejor a Artur vio algo comprometedor, como la identidad del fantasma. Puede ser. ¡Marzán! ¡Quieto, hijo de puta! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¿Dónde está? ¿Dónde? Estás completamente sometido a tu jefa. Dime dónde está. Te la tirarías, ¿no? Cierre el hocico. ¿Dónde está? ¡Capitana! ¡No! ¡No, capitana! ¡Capitana! ¡No! ¡Capitana, baje de ahí! ¡Bájese! Escúcheme. La drogaron. ¡Baje de ahí! ¡Bájese! Capitana. Ok, escuche mi voz. No pasa nada. Bájese de ahí. Capitana, por favor, bájese. ¡Helen! ¡Piensa en sus hijos! ¡Helen! ¡Piensa en su familia! ¡Helen, por favor! ¡Helen, piensa en mí! ¡Helen, míreme! Me importa mucho. Por favor. Por favor, baje. Vamos, deme la mano. Por favor. ¡Helen! ¡Helen! Por favor, deme la mano. ¡No! 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 Es él. Baltasar, no vuelva a hacer eso. Capitana, ¿por qué mataría a alguien con una enfermedad altamente contagiosa? ¿De qué habla? Para que se propague. ¿Y por qué lo dejó en una tienda cerrada? Claro, el asesino no quería contagiar a cualquiera. Falqué no conocía la tienda. Es el paciente cero. Lo pusieron ahí porque querían que los primeros fueran de una comisaría específica. Querían atacar a Najed, ¿verdad? A Najed no. A su colega, que estaba de guardia esta mañana. Lo reemplazó de última hora porque su mujer dio a luz. Hay algo en común entre Falqué y ese agente. Y yo. Estoy de servicio esta mañana. Lo estoy todos los viernes por la mañana. Yo y nadie más. Todo esto fue una trampa. Y el blanco éramos los tres. ¿Qué hace aquí? Ver cómo se encuentra. Y con esto lo vigilaremos. Ahora sí que está usted muy sexy. ¿Cómo hace pipí con eso? Delgado, ¿me oyes? La conecté al internet de la tienda y funciona más o menos. La red está algo saturada. ¿Cómo se siente? Invencible. Soy un superhéroe. ¿Novedades? Falqué fue cocinero en una clínica los últimos meses de su estancia. Y Benoit era policía en Montpellier en la misma época. La relación es Montpellier. ¿Se le ocurre algo? ¿Algo que pasó allá durante esos seis meses? No. No nos vaya a dejar. Ahora no. Resista. Tengo que salir. Baltasar, escucha a Benoit. A lo mejor recuerda algo. Vino esa chica. Tendría unos veinte. Corpulenta. Trabajaba en el hospital. Llegó histérica. Quería poner una denuncia. ¿Por qué razón? Por un video de ella en el comedor que circulaba por el hospital. Pero no tenía las imágenes. No acepté la denuncia y se fue. Mierda, es mi culpa. Ya sé quién es. Esta joven a la que apodan lipoma, que significa bola de grasa, se llama Pauline Brochan. Ya estaba frágil con depresión, agotamiento, estancias en psiquiátricos y después de esto tuvo dos intentos de suicidio. Dejó medicina y se pasó a biología. Trabajó en el Instituto Pasteur. Tenía acceso al Centro Nacional de Referencia de la Peste. Ahí pudo modificar la bacteria. El autor del video y de la reciente publicación fue el cocinero Jill Falquet, la víctima en cero. Baltasar giró la ruleta. Falquet difundió el video y Langar no aceptó su denuncia. Para ella, los tres contribuyeron a su desgracia. La reaparición del video explica por qué quiere vengarse. La esperanza es que tenga un antídoto. Si encontramos a Brochan, Baltasar se salva. Bien, vamos. A trabajar. ¡Baltasar! 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 ¡Baltasar, me escuchas! ¡Responde! ¿Qué ocurre? ¿Qué le sucede? ¡No está consciente! Todavía tiene los ojos abiertos, pero no reacciona. Como en la primera etapa del coma, pero hay que... ¡Ey! ¿Qué haces? Lo ibas a decir, examinarlo. Ni lo sueñes. Yo soy doctora, tú eres toxicólogo. ¿Qué tiene que ver? También estoy capacitado. ¿Tiene otro traje? ¿Hay más gente en su equipo? Con la manta eléctrica y el gas caliente que inhale, debería actuar rápidamente. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tiene convociones, convociones! ¡La pierda! ¡La temperatura sube y el corazón se acelera! ¡No me hagas esto! ¡No lo hagas! ¡Perdón, perdón! ¡Quédate con nosotros! ¡Quédate con nosotros, Baltasar! ¡Puta! ¡No, Rafael! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Perdón, perdón! ¡Sólo quería salvarte! ¡Perdóname! ¡Quédate con nosotros! ¡Quédate con nosotros, Baltasar! La temperatura sube a 40, pero el corazón se calma. ¡Qué bien! Entonces, Fatim, ¿cuánto tiempo nos queda? Dos horas. Tres máximo. Bravo. Es el teléfono de Inés. ¡Casha! Anteayer a las 22.14 horas. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡No! 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 Bueno. Los tres murieron casi al mismo tiempo. Entre las 22 y las 23 horas. Concuerda con el video. Miren esto. ¿Ya vieron aquí? Parece una mordida. Sí. Por la morfología no fue un animal quien lo hizo. Es una mandíbula humana. Tomaré muestras de ADN, sacaré algunas fotos y... haré un molde de la herida. Espere. Dice que alguien atacó a estos chicos y los desgarró con los dientes. ¿Eso? Sí. Eso es lo que dije. Además de las mordeduras encontré señales de lucha en los tres marcas en los antebrazos y manos. En la cara de Sasha hay patadas y puñetazos fuertes y en la cara de Guilem rasguños muy profundos. ¿Pero cómo murieron? Autopsia, Delgado. Autopsia. Pero el que hizo esto estaba loco. Aquí tengo el análisis, Sasha. ¿Ves lo que tienes en tus uñas? Es la piel de Guilem. Tú le arañaste la cara hasta el hueso. ¿Qué? ¿Pero por qué hiciste eso? Guilem, ¿ves las marcas que tienes en las plantas de los pies? Ay, mierda. Son exactamente las mismas en la cara de Sasha. Así que tú le destrozaste la cara a patadas. ¿Pero qué locura es esa? Y dada la violencia de los golpes, tú, Sasha, perdiste el conocimiento y probablemente tuviste una hemorragia cerebral. Pero Guilem... Guilem, tú en ese momento estabas consciente. A ver... Guilem, tú... tienes el segundo colmillo ligeramente asimétrico. Curioso. Exactamente como las marcas de dientes en el cuerpo de Inés. Así que, Guilem, dejaste a Sasha, volviste a la tienda y mataste a Inés. Con los dientes. Inés, tú te desangraste y... moriste. Sasha, tú entraste en coma porque tuviste una hemorragia cerebral. Y Guilem, tú tuviste un paro cardíaco. Recapitulemos. Les robaron los informes de las autopsias y no uno, sino tres cadáveres al instituto, anoche sin que nadie viera nada. ¿Es eso? Le gusta remover la herida, ¿verdad? Tenemos las imágenes de los videos de vigilancia. Mire la hora en el reloj. Alguien los manipuló. A ver, a ver, ¿por qué alguien montaría una operación tan complicada por tres que se mataron entre ellos? Porque es más complicado que eso. ¿Es decir? Es decir que, además de la flaca, encontramos rastros de moléculas radiactivas en la sangre de Sasha y Guilem. Nos robaron muchas cosas de este caso, pero no mi cerebro. Y entre más lo pienso, más creo que esa molécula podría ser polonio. ¿Polo qué? El polonio se usó para envenenar agentes rusos en 2018 en Inglaterra. Así es. Es un potente veneno, difícil de detectar. Una sola dosis puede costar más de 20 millones de dólares. Lo utiliza en los servicios secretos, junto a lo que tengamos. Ya lo hice. Explicaría la desaparición de los cuerpos. ¿En qué basura metimos los pies? En una basura donde tenemos a tres chicos muertos y padres que hacen preguntas. Revisaremos todo, veremos videos y descubriremos quién está detrás de esto. ¿Sí? ¡No van a hacer nada! ¡Oh! Bajen las armas si quieren evitar un baño de sangre. Desde ahora es nuestro caso. ¿Perdón? Puta, ¿pero qué carajo es esto? Defensa secreta. Vuelvan a sus tareas habituales. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! Capitana, ¿pueden hacerlo? Sí, sí pueden. Balthazar se lleva en la computadora. ¿Ustedes robaron los cadáveres del depósito? Eso ya no importa. ¿Ya no importa? ¿Y las familias de las víctimas no importan? Haga callar a su perro y considérelo un caso cerrado. ¡Ah! 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 Sí funcionó. Ya tienen el archivo. Me explican porque no entiendo nada. Le pedí a Eddie que preparara un concentrado de Sushinil-colina con una dosis precisa para impregnar los documentos secretamente. ¿De acuerdo? ¿Y la sushisola para qué sirve? Imita los efectos de la acetilcolina. Es un curare despolarizante que se fija a los receptores nicotínicos de la placa motor. ¿Y le gustan los trabalenguas? Pues yo no entiendo nada. Es curare. Causa parálisis de los músculos y de la respiración, como las flechas de los indios de la Amazonia. ¿Ahora resulta que envenenaste a un agente secreto? No, no, tampoco exagere. Solo lo adormilamos. Es una dosis inofensiva que se usa en una cirugía. En cuanto toque los documentos, la sushisilcolina actuará y bloqueará la coordinación neuromuscular. Sentirá que el cuerpo se le paraliza y cada vez le costará más respirar. Llamará a urgencias. Ya informé a la operadora para que nos tengan al tanto en cuanto pase. No debería tardar. ¿Está seguro de eso? Al 200%. Al 200%. Sí que está seguro. Son ellos. ¿Sí? Bien, nos encargamos. Aviso por insuficiencia respiratoria con contracciones musculares sin movimiento. Faciculaciones, síntomas típicos del curare. Es él. La víctima es Patriz Lombardi. Lombardi, 46 años. Tiene un hijo romano. De la misma clase que las víctimas. Sí, es él. Lombardi. Señor Lombardi, el equipo de auxilio viene con nosotros. Ya llegaron, señor. ¿Y su hijo? Señor Lombardi, ¿dónde está Román? Ándromi. Lombardi, ¿dónde está Román? Capitana. Le cortaron la lengua cuando aún estaba viva. Diga su nombre completo y su edad, por favor. Vincent Delcourt, 22 años. ¿Domicilio? Penitenciaría de Valencia. ¿Situación familiar? Sin familia. Llamo al abogado de la parte civil. Hola, capitana. ¿Qué hace aquí? Para iniciar el informe de la muerte de Eva, acabo de encontrar algo sorprendente. En la autopsia de Eva, o sea, de la hermana de Vincent, hay algo que no va. ¿Cómo que no va? En el informe hay un término que no se usa nunca en medicina legal. Cuando digo jamás, es jamás. Entonces, llamé al forense. Sí. ¿Y? Y murió hace seis meses. Pero entonces, llamé a su ayudante. ¿Y? Pues que entonces hablé con su ayudante. Eso sí lo entendí, Baltazar. ¿Y qué? ¿Qué? Bueno, parece que recuerda bien toda esta historia. Recuerda a Eva Delcourt. Sin embargo, el informe de la autopsia es falso. Katherine falseó completamente el informe. Incluso llegó a imitar la firma del médico. ¿Qué? El tribunal llama al estrado, a la capitana Ellen Bach. Atrápeme. ¿Qué? No, ya se le quemaron los fusibles, capitana. Reaccionó muy raro cuando le hablé de Kat. Y Delgado descubrió que a ella le pasaba dinero. Había algo entre ellos. Ajá. ¿Y qué? Quiero saber por qué cambió el informe de la autopsia. Y la única forma es tener acceso al cadáver. ¿Y va a exhumar el cuerpo de Eva sin autorización? ¿Saben lo que se está metiendo? Los padres vivían en Picardía. Está enterrada allá. Vamos ahí, echamos un vistazo al cuerpo y... Ellen, entiendo lo que este caso representa para usted, pero si empieza a salirse de lo legal, corre un riesgo muy, muy gordo. Su trabajo, su reputación. ¿Me entiende? ¿Como cuando investigó la muerte de Lee sin decirle a nadie? Eh... Sí. Sí. ¿O cuando entró a mi despacho para acceder a mis archivos? Lo había olvidado. Mm. ¿O cuando fue a hablar con el juez sin permiso? Ah, sí. También. Por favor, Baltazar. Se lo debo a Kat como usted a Liz. No sirve de nada que ponga ojos de borrego. No es no. A lo mejor tengo algo. Eva del Corp tuvo una fractura de cresta ilíaca cuando era niña. Duele muchísimo. Es al nivel de la cintura pélvica y además es horrible. Bueno, Baltazar, ¿y qué más? Mira su cintura pélvica. Sin callos óseos ni material de ostosíntesis visible. Nada. No hay secuelas de fractura. ¿Y? Pues que la persona que está en este ataúd no es Eva del Corp. A lo mejor tengo algo. Eva del Corp tuvo una fractura de cresta ilíaca cuando era niña. Duele muchísimo. Es al nivel de la cintura pélvica y además es horrible. Bueno, Baltazar, ¿y qué más? Mira su cintura pélvica. Sin callos óseos ni material de ostosíntesis visible. Nada. No hay secuelas de fractura. ¿Y? Pues que la persona que está en este ataúd no es Eva del Corp. Prefiere ir a la cárcel que poner a su hermana en peligro. Hay que saber que lo tiene en pánico. Creo que ya lo sé. Entré en sus redes sociales. Eva frecuentaba a esta chica. Mira. ¿Por qué me suena su cara? La viste en la fiesta de Navidad de la policía. Es Justin Fabié, la hija del comisario. ¿Y Fabié qué tiene que ver con esto? Si era amiga de su hija, Eva pudo descubrir algo y se lo dijo a Kat. No, trabajé ocho años para Fabié. Es un hombre recto, serio. Es muy apreciado, tiene muchos contactos. Por eso mismo. Kat sabía que él evitaría cualquier investigación incómoda, así que lo hizo a escondidas. Hizo creer que Eva había muerto. Para protegerla, eso es una locura. Lo sé, pero explicaría toda esta mierda. Hay que saber qué descubrió Eva sobre Fabié. Puede ser cualquier cosa. Sobornos, drogas, putas, pero no tenemos pruebas. Cero. Puedo ir a su casa en Valencia. A ver si encuentro algo. No tenemos una orden, es el jefe de la policía. Si nos descubren, estamos muertos. Es muy peligroso. Sí, pero ¿tienes otra solución? No, es verdad. Trataré de ganar tiempo para que no dicten sentencia antes de saber la verdad. Delgado, oye, ¿por qué no te llevas a Baltasar contigo? No, ¿cómo crees y soportarlo todo el viaje? Prefiero no perderlo de vista. Y está al tanto de todo. Bueno, ¿y cómo vamos a Valencia? Es sadomasoquista. Fue lo que descubrió Eva sobre el padre de su amiga. Fabi juega al marqués de Sade y no quiere que se sepa. A mí me hace pensar en mi sala de autopsias. Ah, ¿sí? Delgado, no toques nada más. Huele a detergente. A un desinfectante que usamos para limpiar la sangre. ¿Cuántas personas? No hemos visto todo, pero llevamos una docena. Mierda. ¿Sabes la identidad de las víctimas? Vagabundos, inmigrantes, que nadie reportó como desaparecidos. Con su trabajo le era fácil desaparecer los cuerpos, esconderlos. ¿Cómo podía hacer eso con lo normal que parece, siendo policía? Mierda. Capitana, la psicopatía aparece en la adolescencia o incluso antes. Hay una posibilidad de que Fabi eligiera ser policía para encubrirse el mismo. ¿Y dónde está? No está aquí ni en la oficina. Debió notar que nos acercábamos y se fue. Bien. Emite una orden de búsqueda y tráeme las pruebas. Tengo que irme. Espera que testifique. Sí. Espera, espera, espera. Hizo una búsqueda hace tres horas para ir a la LIE. Cerca de Mont Lusso, Cerili. ¿Cerili? Kat tenía una casa allá. ¿Qué tiene que hacer ahí? Está Eva. Kat la escondió en su casa. Fabián no huyó. Quiere eliminar a la única testigo que puede acabar con él. Oigan, tienen que encontrarla y atrapen a ese enfermo. Ganaré tiempo en el juicio. Bien. Creo que es él. Allá. Sí, 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 es él. Y tiene la niña. Ok, agárrese, Delgado. ¿Cómo que me agarre? Que se agarre. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! No quieres frenar, ¿eh? Espera. Bien. Tomo tu pistola. ¿Te acuerdas de pilotar? Te paso los mandos. ¿Cómo que me pasas los mandos? Voy a la parte de atrás. ¡No, pero qué hago, qué hago! Viene hacia nosotros. ¿Qué hago? Espero que frene. ¿Cómo que esperas que frene? ¡No, pero qué hago! ¿Se acabó? Hola. ¿Estás bien? ¿Segura?